Bienvenidos a todos a esta conferencia del doctor Pablo Francisco Amador Marrero. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la rama de Arte Virreinal, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, España, en donde obtuvo el título en la Especialidad de Restauración Escultora. Cursó las asignaturas el doctorado en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y es doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ambas instituciones en las Islas Canarias. Pero ahora es profesor de maestría y doctorado en la UNAM, por lo que los alumnos del posgrado en Historia del Arte tienen un afortunado profesor, divertido, entretenido y sabio. Recientemente también en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es autor de diversos libros y artículos, además de restaurador, de un considerable número de obras, especialmente escultóricas de origen flamenco, italiano, español y americano, que son a su vez referencia para sus investigaciones a partir de la materialidad. Además, bueno, lo invitamos a este ciclo de conferencias crónicas de una nueva vida, que se llama Hijuelas Indianas, Arte y Espacios de Esencia Nuevo Hispana en España, que es el título de la conferencia con la que nos vas a deleitar el día de hoy, y que es parte de estas actividades complementarias a la exposición de Plus Ultra, lo propio y lo común en la platería religiosa de la Nueva España, que se puede ver en Casa de México en España hasta mediados de febrero del 2021. Bienvenido, Pablo, y adelante me voy a salir de pantalla para dejarte hablar a ti. Muchísimas gracias. Pues bueno, vuelvo a hacer los agradecimientos porque de bien nacido es ser bien agradecido. Y, por supuesto, empiezo con el agradecimiento al Centro Cultural Casa de México en España, con su directora a la cabeza, Jimena Caraza, a la que le mando un afectuoso saludo, y a todo su equipo, en especial a Bania Rojas, con José Gasset, que han sido los responsables de este ciclo de conferencias que también he seguido, y que me permito felicitar a mis compañeros anteriores por el alto nivel de sus ponencias. Espero que ésta siga en esa línea, pese al proceso de rebaja que le he hecho para que sea más de difusión. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a Susana Pliego, que además por la presentación, pero también por arrastrarme al espacio Centro Cultural de España, que es otro nuevo amor en la vida de uno, que espero que sea muy fogoso durante mucho tiempo. De igual manera, y para concluir estos agradecimientos, quiero darle las gracias a mi casa de estudio, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios Mexicanos en España, que se han unido a esta colaboración y hacen posible mi participación y futuros próximos eventos, junto con la Casa de México en España. El sentido de la conferencia, y voy a empezar a compartir, es plantear en ese juego con la exposición, seguir esas miradas, esas diferentes miradas, a un patrimonio conservado en España, de origen novo hispano, que nos interesa, y nos interesa por esas otras miradas, como Andrés de Leo plantea, para su exposición en Casa de México, sobre la platería. Una exposición que les aconsejo que vayan a verla y la disfruten al detalle. En los detalles están muchas, muchas de las claves de esa exposición. Nuestra idea, en principio, era trabajar varios espacios de esencia novo hispana, que se conserven en España, pero finalmente, debido a todo el proceso de investigación que me ha llevado a preparar esta conferencia y un futuro texto académico, me he dado cuenta que por sí solo un espacio puede acaparar todo el tiempo del que dispongo hoy. Es por eso, por lo que me centraré solo en un espacio, e intentaré combinar alguna parte de lectura para no pasarme del tiempo que me han adjudicado, y otras partes donde haremos la conferencia más distendida para llevarles a ustedes a penetrar en un pequeño templo, en una isla de donde yo he nacido, que tienen muchísimo que decir, como verán a continuación. Inicio la conferencia. Los estudios de las relaciones artísticas entre México y España durante los siglos virreinales, el tan ajado tornaviaje ha sido una constante de la que son testigos la infinidad de investigaciones de dispara alcance que refleja la bibliografía. Al respecto y a la espera de una necesaria y concienzuda revisión historiográfica, que curiosamente avanzamos pero nunca repensamos lo que se ha dicho, se puede constatar cómo los perfiles de dichos trabajos han estado centrados principalmente en la documentación y en las fuentes, en dar a conocer y catalogar piezas, sus donantes, los avatares y vidas de ambos, de las piezas y de los donantes, en dar a conocer las iconografías o en el interés por su contextualización en una historia del arte abocada especialmente a la de los estilos y si es propicio el caso, a la de los artistas. Ahora bien, además de reconocer la valía de todos y cada uno de esos textos, reflejo de sus tiempos y escuelas como de parte del natural desarrollo de la materia, su siempre perenne avance, pero especialmente el empuje que sobre ellos viene ejerciendo hasta hace algunas décadas la academia americana que enrumpe en los estudios sobre arte virreinal español, ha conllevado una apertura en sus miradas y lecturas que poco a poco van calando en este particular patrimonio que nos convoca, el del arte nuevo hispano llegado a España. En este sentido y hablando de esas academias, la academia americana, que por supuesto tiene su parte estadounidense, su parte más mexicana y su parte con un peso específico desde la academia argentina y también la brasileña, pero todo eso englobado por la academia americana, con todo este concepto de academia americana, está planteando nuevas lecturas y nuevas lecturas que son importantes para nosotros atender. Recuerdo y les señalo, y lo pueden encontrar en internet, de un volumen de tornaviaje editado por la Universidad Pablo de Olavides, donde se presentaron conferencias sumamente interesantes y donde muchas de ellas rompían ese parteaguas y miraban ese patrimonio desde otros puntos de vista. Recuerdo la conferencia, por supuesto, de Rocío Bruquetas desde la materialidad, la conferencia a caballo también entre historia del arte y esa materialidad o basada en materialidad de Ilona Katsu y otras tantas que por tiempo no nombro, pero que son suculentos elementos para tener en cuenta de cuáles son esas tramas o esas formas de acercarnos que estamos proponiendo desde el ámbito americano. También en el caso mío personal, desde hace ya bastantes años llevo haciendo algunas prácticas y algunos intentos de ir más allá quizás de mi formación y romper esos esquemas y buscar. Como en principio busqué con este templo, el templo de San José en Puebla, un templo muy importante, pero sobre todo me interesaba una cofradía, la cofradía de Jesús Nazareno que tenemos aquí presente, una cofradía que va a construir una de las grandes ermitas, una de sus grandes capillas o de las capillas más importantes americanas, que ir viendo a detalle y vivir en la capilla, vivir la historia del arte en la capilla y la historia de las imágenes en la capilla, como veremos, va produciendo infinidad de lecturas que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Para ello hay que tocar la documentación, por supuesto, y documentación tan suculenta como la de los archivos poblanos, pero también documentos que se encuentran en París. Hay que estudiar la imagen y la imagen dice muchas cosas, como por ejemplo la apariencia o la utilización de recursos, de transferencias que se hacen entre imágenes y en este caso la sagrada espina que conserva el nazareno poblano y que nos habla en la escultura del intento de veresimilitud con el rostro de Cristo. La corona, que son elementos que pueden pasar desapercibidos y que tiene tanto que decir y que nos hablan de historias paralelas, pero también el espacio, el espacio exterior e interior que nos está llevando a un recorrido y que se va a ir modificando en los siglos, pero se va a ir modificando siempre con una idea que es constante y es una idea que además nos lleva a entender que los propios promotores a lo largo del tiempo son conscientes de esa idea y esa idea es muy suculenta porque es transferir el espacio, la Jerusalén celeste, transferir la Puebla y el nazareno convertirse en uno de sus referentes. Esos juegos de conversión en la Jerusalén celeste que aquí son frecuentes, son muy interesantes porque así nos podemos entender la eclosión, pero también el auge de esas devociones y devociones que muchas veces van de ida y vuelta y beben de fuentes y las transforman como el cuadro que les presenté ahora y su referente que es un grabado italiano de un discípulo de Miguel Ángel. Todo ello se va relacionando y se va estableciendo esos vínculos para entender que hasta la propia capilla en su fisionomía arquitectónica, en su planta, va a remedar la Jerusalén celeste. Y es que las formas de ver son muy, muy importantes. Como intentamos, y esto es el preámbulo de la capilla de la que hoy vamos a hablar, ya lo intentamos hace algunos años con este espacio que es un espacio de clarísima impronta americana, novohispana concretamente, y más aún poblana, que mandó a construir un comerciante genovés o turinés que vivía en Puebla a mediados del siglo XVIII y que lo que va a hacer es remitir la escultura, remitir piezas de platería y remitir una serie de piezas también de pintura y una gran cantidad de dinero para cambiar una sacristía en un pequeño templo en Toirano, una localidad entre Génova y Turín, y construir su gran capilla y llenarla toda de elementos alegóricos al propio México, con la Virgen de Guadalupe siempre presente, que es una alegoría principal, pero también imágenes, imágenes como un San José que curiosamente luego ha pasado desapercibido como o ha pasado como obra genovesa y que habla de cómo los genovés tenían una presencia en Puebla y cómo para los genoveses lo poblano les sugiere Génova, algo que también aludiremos hoy, un poquito más adelante. Pero las formas de ver también pueden ser de ida y de vuelta y puede haber detonantes y en este caso un pequeño crucificado de caña de maíz recientemente restaurado de forma magistral por unos colegas de Castilla. Ese pequeño crucificado nos lleva a otro espacio y un espacio en Piña de Campos con un templo muy, muy interesante. Siento que se cubra parcialmente la pantalla del retablo porque pensé que estaría yo solo pero en su parroquia, en la parroquia de Piña de Campos en Palencia vamos a encontrarnos un retablo muy español pero cuya esencia es americana y es un retablo y un espacio, una capilla que tiene que ver con un fugaz arzobispo de México con un familiar que va a ser de Andes a catedral de la mexicana y que va a traer parte del patrimonio y lo va a establecer en la capilla. Ese patrimonio y la conjugación con obras y artistas locales castellanos como está demostrando Ramón Pérez de Castro que es con quien estamos trabajando de la Universidad de Valladolid nos da otra lectura de lo americano de cómo el americano se funde y muchas veces cómo el americano no se llega incluso a atender como propiamente americano. En esos modos de ver parafraseando el título de Berger y condicionados por la libertad que en cierta manera tenemos desde la escuela mexicana con un menor peso que la europea en cuanto a las tradiciones de la historia del arte nos lleva aquí acercarnos y mirar ese patrimonio desde otros enfoques. Es así que valiéndonos de nuestra particular percepción de investigador canario y como parte de una suerte de ejercicio de retorno casi emulando aquellos indianos a los que daremos lugar volvemos la mirada hacia ese legado hispanoamericano insular que a los isleños nos puede parecer familiar por cotidiano y por lo tanto indivisible de nuestra idiosincrasia e ir más allá más allá de lo particular de algunas obras y verlas como en sus conjuntos y en sus contextos específicos y por eso vamos a abandonar la península que es más conocida para la historia del arte hispanoamericano y nos vamos a si hablamos de hijuelas la propia Canaria puede ser una hijuela perfectamente del arte hispanoamericano. Me he permitido poner el mapa de donde se encuentra Canaria en atención a nuestros seguidores de América y también muchos peninsulares que piensan que seguimos todavía en el Mediterráneo pero lo que me interesa es establecer que esas islas tienen mucho que decir y mi voz es una de ellas porque soy de la isla de Tenerife a donde vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar en el espacio. Para ello nos centraremos en la pequeña ermita de Nuestra Señora de las Angustias construida por el capitán Marcos de Torre en la localidad de Código de los Vinos que aquí les señalo una localidad muy famosa por el drago una especie endémica y en esa en esa localidad tiene un patrimonio americano indudable con unas mezclas entre arte flamenco arte peninsular pero andaluz y también madrileño y tiene un patrimonio gastronómico y cultural y natural fundamental creo que voy a pedir trabajo yo en el ayuntamiento por promoción pero lo que me interesa de ese espacio es una ermita de lo más pequeño y en el radio de la ciudad de esa localidad además una localidad que está íntimamente con la inmigración americana en toda su historia hasta hoy en día que sigue siendo de las más conectadas por ejemplo con Venezuela y con Venezuela como les decía nos interesa esta ermita que tienen ustedes ahí en la parte inferior una ermita que va a ser construida por un capitán llamado Marcos de Torre cuando llegaba a su Ecuador el siglo XVIII empieza a construirse desde algunos años antes y va desarrollándose casi dos décadas en la segunda mitad del siglo XVIII a nuestro modo de ver y por múltiples elementos se trata de una particular hijuela del exuberante jardín patrimonial que de origen americano hace del archipiélago un singular enclave para la historia del arte hispanoamericano e ideal para este tipo de ejercicios como el que hoy les voy a presentar con una nutrida y abundante bibliografía referencial mucha de ella basada en la rica documentación histórica que se conserva nuestra idea es ver este pequeño templo en su conjunto interrelacionando contenedor y contenido y a la vez su historia su donante interrelacionando además otras muchas cosas como la geografía tanto la artística como la devocional en la en la que se encuentra además la ermita todo lo cual iremos focalizando además de dar un espacio también a la realidad local de la que participa y conlleva a la distinción que finalmente le hemos asociado desde hace algún tiempo y hoy remarcamos en ello la percepción de conjunto que nos ha interesado desarrollar está como adelantábamos lógicamente anclada en la diferente en diferentes investigaciones que de menor o mayor calado han aludido la ermita o su patrimonio contamos con estudios que van desde lo contextual hasta lo particular y dentro de estos últimos incluso al desarrollo pormenorizado de dispares análisis de muchas de las obras que contiene y de a los que también daremos lugar es muy interesante porque es una ermita que está muy estudiada muy estudiada desde el punto de vista de lo individual desde lo histórico desde la platería desde la pintura muchas veces dadas noticias desde hace más de medio siglo se han dado noticias sobre esta ermita pero la ermita en conjunto no ha llegado hasta quizás con más profundidad en un reciente libro que tienen en pantalla un viaje de 5000 millas un estudio que está retomando que se basa sobre todo en la documentación en la documentación ya conocida y en algunas aportaciones pero que lo que vengo a decirles es que tenemos todo el campo abonado para este ejercicio además una ermita que tiene tanto que decir que si no fuera por la pandemia en la que nos encontramos tanto su titular como uno de sus habitantes a los que les presentaré posteriormente un despojo como lo llamo yo a veces estarían ahora en el Museo del Prado y estarían no en cualquier sección en esas otras lecturas que proponemos esa dolorosa que hoy veremos y que disfrutaremos y que esperemos que se coloque en primera línea del arte hispanoamericano no solamente del arte hispanoamericano en Canarias o en España sino también en el americano en el hispanoamericano por razones propias y hoy verán por qué debería estar en el Prado pero por su materialidad y por su resignificación de la materialidad en una sección que se llamaría impronta indiana que ya en sí misma está hablando de esas formas de ver diferente la mirada que ahora proponemos sobre la ermita y codense aunque se trata de una lectura propia es producto de la reflexión nunca final derivada de nuestras propias experiencias asociada a diferentes estudios de eruditos colegas pero también al caminar conjunto con algunos discípulos para el desarrollo tutorizado de sus investigaciones todo ello nos lleva antes y en paralelo a la sedimentación de algunos conceptos y a su extrapolación tangencial en diferentes textos que igualmente aludiremos como parte de esa coyuntura hemos de recordar la valía de las investigaciones que abre nuestra propuesta el texto que tienen aquí del año 89 aunque hay algunas referencias anteriores de Espinosa de los Monteros y Moas Eduardo donde pone en valor dicho acervo como tal o sea nos da a conocer a través de la documentación ese acervo sus personajes quienes participan la documentación que generó pero también va dando algunas pinceladas sobre el patrimonio que atesoró y que hoy en parte en gran parte aún conserva yo como les decía a conocer muchas de sus piezas algunas de las cuales como les comento si si se encuentran hoy de las que a su vez nos habla de su variedad y de sus geografías de origen son esculturas pinturas platería tejidos mármoles y muebles provenientes de la nueva España y en la nueva España concreto desde la ciudad de México pero también tenemos piezas poblanas piezas también llegadas de Campeche a los que se suman otros destinos americanos no gratuitos y ahora explicaré por qué como el caso de Cuba y Guatemala además de añadirles procedentes de Génova de Inglaterra y hasta de la mismísima China todo ello por en ese concepto de globalización que le que le que maneja por ejemplo Sergey Grusinsky que tendremos el honor de que nos clausure esta jornada pero que nos hablan del enclave de insular y también de las relaciones cuando hablamos de Campeche hablamos de La Habana o hablamos de La Guaira tenemos que tener en cuenta el tráfico comercial entre Canarias y América fuera de la flota de Indias y con las reformas borbónicas es fundamental entender que Canarias tiene una flota que está permitida que conviene para la realeza y a la que se le está dando registros para acudir a esos puertos y entre los puertos más importantes en donde sí puede atracar los barcos canarios van a ser eso La Habana La Guaira y Campeche por eso ese patrimonio está representado en la ermita porque vamos a hablar de un capitán de navío y de un comerciante con América y un prestador Teniendo ese referente argumental como principal sobre el que pivotaremos se asienta la idea a desarrollar que queda amparada por el paraguas que nos ofrece el trabajo del Sari Núñez alusivo a la integración de las artes y eso lo pongo en cursiva porque es propio que es una propuesta novedosa para la capilla de Lo Chavo de la Catedral de Puebla y que para nosotros por muy cercana que sea no deja de ser reveladora es este espacio que integrado en la Catedral en una esquina de la Catedral y es un espacio que el Sari ha interpretado desde otros puntos de vista y sus estudios en los que yo participé de alguna manera pues siguieron abriéndome los ojos y abriéndome los ojos de una forma de unidad una unidad que siempre he defendido pero que muchas veces cuando empiezas y desde dentro desde la propia obra no deja de sorprenderte los resultados como pasó con el estudio del Sari para llegar a este método de análisis ambos coincidimos en la importancia de la llamada de atención que una vez más nos sugieren siempre las investigaciones de Luis Elena Alcalá siempre un referente para nosotros por sus miradas por sus llamadas de atención y por conectar ciertas guías para que la sigamos en este caso nos interesa su reflexión sobre la decoración integral y con ella cómo buscar aplicar la idea de conjunto para algunos espacios no hispanos como por ejemplo el que están viendo ustedes de Lo Chavo como obra integral es una guía referencial que salvando las distancias en cuanto a los elementos artísticos que aquí tocaremos para la ermita canaria nos es perfectamente válida por el sentido evocador que conlleva en la interrelación de miradas y con ello las lecturas que nos interesar desarrollar y desarrollaremos atender siempre a las obras no olvidarlas es como siempre hemos promulgado una de nuestras máximas al igual que la imprescindible y escrupulosa labor de análisis historiográfico todo sin perder de vista los contextos originales o posteriores las correlaciones que nos sugieren las obras de manera individual pero también de forma colectiva y con sus contextos mirar y ver desde hoy pero también desde este lado nos supone releer y prestar atención de nuevo a las fuentes primarias y trabajar a caballo entre la historia del arte y los estudios de imagen que como fundamental alcalá vienen marcando la pauta de las investigaciones sobre arte hispanoamericano aunque por tradición somos proclives a desarrollarnos en los primeros en los estudios de historia del arte quizás más clásico sin ningún detrimento el concepto atender al segundo al de la imagen nos enriquecerá notablemente nuestras aproximaciones cuando por ejemplo siguiendo a Portus compartiremos su parecer al señalar que no basta el arte y esto entre comillas en su propuesta de la imagen religiosa que es algo que trabajaremos hoy pero tocar todos los palos de la baraja o por lo menos intentarlos y verlos desde los enfoques que vienen levantando nuevos intereses según los casos nos supone otros tantos referentes que iremos apuntando pero que no queremos dejar de nombrar son los relativos a la interrelación o a la interpretación perdón de los milagros asociados a la escultura novohispana concretamente de los que tanto ha dicho y tan generoso ha sido Taylor pero también a su potencial evocador y al potencial evocador de los espacios y lo veremos a continuación como sugiere Díaz Calleros la doctora Patricia Díaz Calleros mi colega del instituto y hasta nuevas irrupciones con algún ya desarrollo en la pintura pero que va calando en la escultura como son los estudios de gestualidad que abrió para nosotros Paula Muez y que ha desarrollado en la escultura también y que ha potenciado para dar un salto con los análisis de las propuestas de Mercedes Murguía todo lo anterior quedará tamizado por esa impronta indiana que siempre hemos querido o hemos sentido mejor en esta pequeña pero enorme en sus múltiples aproximaciones ermita de Tenerife y más aún al estar ahora nuestra casa en este otro lado del Atlántico y ser la investigación de su patrimonio nuestra profesión lo que finalmente creemos que nos sensibiliza para la propuesta que en definitiva buscamos de exaltar la ermita como una escuela indiana a través de la integración de su patrimonio ese patrimonio que tanto nos interesa y nos vamos ahora de forma muy breve a hacer un recorrido paralelo pero en dos tiempos primero vamos a hablar de quién es el promotor vamos a hacer una pequeña relatoría a través de la documentación y de los múltiples estudios que hasta ahora se han realizado incluso de aquel que hablaba de los 5000 millas del libro de 5000 millas que ha sido presentado concretamente en este espacio la semana pasada y vamos a plantear quién es ese personaje para luego hablar de la historia constructiva de la iglesia de la ermita y pasar a entrar en ella porque lo que los que les invito es a contemplar su patrimonio y a entenderlo pero siendo partícipe de ello entrando en un espacio en una ermita no de gran tamaño una ermita canaria estudiada estudiada en sus estilos en sus formas por David un colega del archivo diocesano de Tenerife David Gorbea y lo que me interesa es establecer estos paralelismos para luego entender mejor su patrimonio esta ermita se la debemos a Marcos de Torres Marcos de Torres nació a finales del año de 1697 tuvo una educación ejemplar piensen que estamos en Nicol de los Vinos no es una de las localidades principales estamos al norte de la isla de Tenerife muy cerca del puerto principal de la isla que estaba en Garrachico aunque luego por una erupción volcánica va a tomar protagonismo el puerto de la isla y otro puerto de la isla el de Santa Cruz de Tenerife que para aquel momento todavía no era capital era San Cristóbal de la Laguna y era una localidad con un parapeto comercial muy importante y una localidad en donde la nobleza no tenía tampoco tanto tanto protagonismo como lo podría tener en zonas cercanas como el propio Garachico o la Orotaba con las doce grandes casas o la Laguna o hasta el propio Santa Cruz va a desarrollarse Marcos de Torres con una educación ejemplar que luego va a comunicar a sus hijos sus hijos van a ser personajes muy interesantes en la historia de Tenerife va a como era propio de su momento va a trabajar en la milicia de la isla y ya en el año 21 en 1721 lo vamos a encontrar en la península principalmente en Cádiz que eso es interesante porque nos va a dar pautas conocer su vida nos va a dar pautas para entender luego su panorama panorama devocional Cádiz donde va a cumplir como cadete va a estar a pasar a Badajoz a Alcántara y hasta Ceuta en época de guerra va a ser una carrera lógica no podríamos decir meteórica pero sí una carrera que va a ir paso a paso y va a ser muy afianzada y muy afianzada además junto con su profesión de cargador de capitán y de prestador ya en 1734 está casado y está casado con una mujer de familia de abolengo que es doña Magdalena Méndez Fernández de Lugo y gallegos y lo que va a hacer es como todos los de la localidad va a intentar promocionarse estos burgueses estas familias burguesas de comerciantes que se van enriqueciendo van a tener siempre en la aristocracia ese punto de mira al que van a seguir y eso nos interesa porque luego hablaremos de ermitas y hablaremos de diferentes ermitas para entender esas diferencias y entender un poco mejor a nuestro personaje un personaje con una religiosidad interior muy fuerte muy generoso buscará como todos y Canarias estaba muy acotada buscará como muchos canarios en América el dorado y buscarás hacer fortuna que es lo que les permitía el viaje americano les permitía en una tierra frente a su tierra tan copada les permitía crecer y eso fue algo de lo que consiguió Marcos de Torres además nos interesa hablar de que estuvo viajando continuamente que se dedicó al comercio compró barcos incluso fue capitán compró alguna adquisición como veremos ahora pero compartió incluso la compra de barcos y fue agente de crédito estuvo siempre viajando y fue prestador para los subpaisanos que viajaban a América sabemos que en el 36 iba a ser un viaje fundamental en 1736 iba a viajar a Campeche les decía que por las reformas borbónicas los barcos canarios pueden llegar a Campeche y pueden establecerse en Campeche y están registrados como tal y pagaban sus impuestos aunque eso no significa que no tuviéramos también un contrabando muy muy notable para que luego piensen que todo está inventado además está viajando a La Habana a La Guaira y desde 1736 hasta el 46 va a estar en México y va a estar y en el regreso será cuando traiga la Virgen a la que aludiremos ahora pero son unos años muy prolíficos para él económicamente va a ser una muy buena fortuna que va a invertir siempre en la compra de tierras que le va comprando a personajes importantes incluso algunos descendientes de conquistadores de las islas o incluso a naturales a familias descendientes de naturales de aborígenes que también fueron propietarios por supuesto de su tierra y va a ser establecer en ese viaje va a ir comprando por donde vaya va a ir comprando elementos para su proyecto de ermita también sabemos que en el año 47 inicia como todos los burgueses que pretenden un ascenso social las informaciones de la calidad de nobleza que eso va a dilatarse y en el 49 lo encontramos de nuevo en la Guaira en el 51 se casa porque su mujer anterior ha muerto en un incendio de su casa y se va a casar con doña Clara Magdalena de Chirino hija de los marqueses de Fuente y Palmas o sea se ennoblece en cierta manera ¿no? un poco más tiempo más tarde lo vamos a encontrar viajando a La Habana y luego vamos a ver cómo sigue creciendo en su carrera en la propia isla es alcalde del Castillo de San Antonio teniente general de los ejércitos reales en el 62 ya es regidor perpetuo de la isla de Tenerife en el 64 ya es capitán independiente y llega a comprar un buque de reuso que lo va adaptando y va a conseguir un registro para que ese buque viaje a América y poco tiempo después en el 65 va a fundar el mayorazgo la fundación de estos mayorazgos que requieren todo este tipo de fortunas de tierras y de recursos económicos para mantenerlo lo va a fundamentar sobre todo para conservar su nombre como hacían los nobles pero también para la devoción a la Virgen va a poner toda la ermita y diferentes tierras que ha ido comprando que molinos de agua viñas que ha ido comprando los va a destinar al mayorazgo no son transferibles no pueden ser vendibles y estos mayorazgos lo que va a hacer es mantener el nombre de la familia y el cariz familiar a lo largo de la descendencia sigue viajando hasta bien avanzada edad y en 1740 1780 perdón fallece Nicot y es velado en su propia capilla pero eso nos lleva a esa ermita a esa capilla y el inicio de la capilla el inicio de esta capilla de las angustias está en 1734 en el incendio de las casas anteriores que tiene Marcos de Torres donde muere su primera mujer y luego en el viaje a Campeche del que hablaba de 1736 en ese viaje como les decía va a adquirir infinidad de objetos de diferentes geografías de La Habana de Campeche de la Ciudad de México y además va a ir comprando también de otros mercados como el inglés que son muy muy interesantes en ese viaje va a comprar la Virgen en la Ciudad de México y él lo dice y lo deja todo anotado porque tenemos todas sus cuentas hasta cuánto costaban las cerraduras o cuánto costó los hierros para los velos del retablo y eso es muy interesante porque ofrece muchísimas lecturas compra en seres variados que los va a llevar a Canarias cuando en su regreso como les decía en el año 46 y en el año 46 va a viajar en el navío de Nuestra Señora del Rosario que recuerden que en el 46 estamos en pleno proceso bélico y van a a ser atacados en el navío pero antes pasa otro elemento muy interesante en el traslado de la Virgen que tiene que viajar 80 leguas como dice la propia documentación que nos dejó de su puño y letra Marcos de Torres en el viaje desde la Ciudad de México en la corte de la Ciudad de México donde él encargó expresamente a su madre amadísima que era María de las Angustias o sea a la Virgen María de las Angustias bajo la vocación de las Angustias en esos 80 leguas que separan los puertos o sea la capital del puerto lo que va a pasar es varios milagros y milagros que nos hablan o nos refieren a esas cosas de las que nos está ilustrando Taylor pero que también nos habla de la importancia de la documentación y de la importancia de los milagros para potenciar las iconografías como hace Portus en una de sus últimas publicaciones y lo que pasa es que se cae la caja se cae en un río y es salvada milagrosamente y cuando abren la caja pensando que está dañada la imagen ni se ha mojado la caja ni se ha mojado la imagen entonces empiezan esos milagros a aparecer milagros que luego se van a potenciar en pleno proceso de viaje la fragata la virgen del rosario que tenía como alias la Venus que es muy elocuente la Venus fue atacada por tres navíos ingleses y llegó se salvó fue muy dañada tuvo que llegar a Jamaica para arreglarse pero lo interesante es que llega entonces también ahí hay un se lo achacan a la virgen como protectora del navío eso pasa el 15 de marzo mientras que sabemos que junto con la virgen llegan también piezas para su oratorio el oratorio de la casa estamos empezando a idear la ermita y va a empezar a pedir los permisos y en el oratorio va a tener en un armario va a tener la virgen en el centro y otras piezas americanas piezas como un niño Jesús sobre una peana de cristal o piezas sobre un San Antonio pero después va a tener conjugarlos con tafetanes va a tener atriles de carey de carey hueso de raigambre americana pero después una cruz traída de Jerusalén y eso es interesante porque nos habla de la geografía en una pequeña localidad en la isla como tiene toda esa influencia y esas llegadas ya en el 47 en el mismo año prácticamente empieza a pedir y a tener privilegios e indulgencias para su imagen y va a haber un memorial que para la elección de la ermita que le va a pedir al obispo el permiso consecuente para la construcción y lo que va a desarrollar y de lo que va a hablar que es muy interesante es que lo que quiere es promocionar el mayor culto y devoción a su virgen a la virgen de las angustias que ya estaba tildada de milagrosa y además va a ayudar en un beneficio espiritual a los vecinos de esa zona una zona inferior en el donde está construido Icot una zona de llamas de barrancos una zona agraria una zona de molinos una zona que muchas veces por pobreza por no tener las vestimentas adecuadas no gozaban de la misa en la parroquia o en las iglesias de algunos conventos a ellos destina también este espacio o esa subfinalidad una de sus finalidades además es muy interesante porque va a conseguir la ermita porque aquellos a los que manda el obispo los licenciados el doctor y el licenciado que manda el obispo ven esa realidad y la constatan y ven lo factible y lo beneficioso que es para la fe la construcción del templo y en el año 48 finalmente va a haber una procesión desde la casa hasta la parroquia ahí va a haber un gran sermón un sermón que además se va a publicar que es muy interesante porque él mismo va a ser protagonista de ese sermón como tiene una educación tan cuidada va a escribir y va a hacer dedicárselo a uno de sus amigos y a uno de los que lo ayudaron que es uno de la familia carta que es trabaja de tesorero de la hacienda pública de Canarias que siempre es interesante llevarse uno bien con alguien de la hacienda y nos interesaba también ese sermón porque quien lo va a redactar y los permisos que va a obtener se van a hacer en Cádiz y el quien lo redacta que es el cura de la parroquia va a dejarnos toda una cantidad de información que luego iremos entresacando y que hablan de milagros pero que siempre habla de la hermosura de la virgen de las angustias de esa virgen y de las angustias del viaje y de las angustias de la fábrica y del beneficio frente a las angustias que tiene todo ello y se va a publicar y eso es muy muy raro en Canarias y también va a establecer una cofradía y va a concederle escapulario va a conseguir una bula desde Roma va a pagar para conseguir esa bula desde Roma y todo para potenciar su ermita una ermita a la que ahora entraremos y que finalmente va a concluir en 1760 con la colocación del escudo que vimos en la lámina anterior de ella tenemos hasta cuánto costaban las losas cuánto costó el mármol cuánto costó todo está perfectamente documentado por el propio Marcos de Torre y toca la campana la campana poblana que conserva dedicada a la virgen también a la virgen de las angustias que cargó y que compró en Puebla toca la campana para llamarnos a su interior llamarnos hacia la madre la madre y su patrimonio hacia la virgen de las angustias les invito a entrar en este pequeño templo que como ven fíjense la disposición está muy cerca del núcleo urbano pero todavía sigue en este marido maravilloso paraje que nos traslada aquello que vio todavía Marcos de Torre nos acercamos y entramos entramos en una ermita sencilla en una ermita bien conservada muy querida por la parroquia pero sobre todo por la gente del lugar una 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 ermita que de entrada nos va a llamar muchísimo la atención su retablo no entre la sencillez vamos a encontrar este retablo pero que siguiendo mis métodos de estudio en donde me gusta pararme y recorrer y ver y entre relacionar una cosa con otra les invito a ver de otra forma vamos paso a paso pero estamos en la ermita bienvenidos y lo primero que nos vamos a encontrar es la alusión América por antonomasia la virgen de Guadalupe un cuadro colocado encima de la puerta como están viendo y un cuadro que lo que nos está diciendo es una alusión directa a América y un patrocinio americano con ello conviven bueno es un cuadro de origen sabemos que posiblemente llega en 1776 o no tenemos tan claro eso llega de Puebla el hermano de Marcos de Torre al que le daremos espacio tiene otra ermita y compró una guadalupana a uno de los berruecos de Puebla y es con ese núcleo de artistas poblanos con los que se vincula este cuadro que tuve la suerte de restaurar hace ya muchos años pero nada más entrar en la ermita ya nos está diciendo que estamos en un espacio de impronta americana la virgen de Guadalupe bajo de ella pasamos además vamos a encontrar otros cuadros que la documentación alude que los compra de forma ya usados por eso son más económicos para decorar la el el templo y son cuadros que además conllevan en eso americano conllevan cierto interés porque tenemos la sagrada familia que se ha incluso pensado alguno de los nombres importantes de la plástica nuevo hispana está por por estudiar o este interesante cuadro isleño que a muchos nos podría parecer más americano que español y más americano que español sin ser americano es canario y eso es muy interesante porque también está esa relación esas dependencias formales o eso sentir de los artistas canarios que tienen mucho y que miran mucho al patrimonio americano que les está llegando como referente pero vamos avanzando y en ese avance nos vamos a encontrar a despojos despojos es un caimán un caimán que colgaba sabemos por la documentación que colgaba en el techo de la iglesia y es un caimán que tiene que es conocido que tiene una serie de leyendas asociadas además leyendas que beben de lugares comunes con otros caimanes y que nos hablaban por ejemplo de que el donante fue atacado y que convocando a la virgen pudo salvarse y matar a la bestia pero también tenemos otra historia también compartida por muchos otros caimanes colgados en templos que habla de un pastor que lo cría y al final el caimán se le revuelve recuerden que todo esto siempre son alegorías a los evangelios como veremos también incluso en el sermón y es que esto del caimán nos llamó la atención o se lo presenté a mi colega la doctora Patricia Díaz Callero y nos interesó trabajar anteriormente en él porque tiene mucho que decir el caimán de Ico bebe de esa tradición y lo vamos a encontrar en infinidad o vamos a conocer todavía se conservan infinidad de caimanes y todavía se conservan rutas y al o documentación sobre de ellos son se vinculan con esas cámaras de maravillas algunas ocasiones lo percibimos así y los vamos a encontrar además de con otros despojos con serpientes con colmillos a modo de votos colgados como por ejemplo los de la Catedral de Sevilla que son muy famosos o este vinculado con América porque el santuario de la Fuensanta tiene como titular una imagen de caña de maíz un Cristo americano y ahí encontramos esos despojos tanto el del pesierra como el del cocodrilo como el hueso de una ballena es hablan de esos desvotos y del regalo pero también de los peligros de América que lleva implícito por ejemplo al cocodrilo o sea los riesgos también de América que hacen factibles la divinidad logra que por ejemplo el canario en este caso don Manuel Milán que es natural de la villa de Medina del río Seco en Valladolid se enriqueciera y desde Puebla mandar a este cuadro con también su copón su calis y también manda un caimán y eso es muy muy interesante porque esas son al final es una relación con América porque muchos de estos caimanes llegan de América y el caimán al final se va a ir convirtiendo en un reflejo iconográfico de la propia América y tenemos por ejemplo los tratados de iconografía y en ellos como trabajamos la doctora Callero y yo César de Ripa y como ese caimán va cambiando los nombres y se va haciendo va pasando de lagarto va pasando a caimán y como el caimán al final va obteniendo o el lagarto el dragón va obteniendo un protagonismo que va a ser finalmente quien despoje al Nilo a África de esa iconografía y va a ser propia de América y va a extenderse por toda la iconografía europea como reflejo y americana también por supuesto como reflejo acompañando a América siempre no perdamos de vista y del interés sobre ese carácter del peligro pero también de la protección y lo vamos a encontrar en obras tan dispares como y ya presentes como alegoría de América como en este caso de este magnífico guión bonobo hispano pero también en pintura europea como la de Lebrun y hasta de Lucas Jordán y ir más allá también nos llevó en su momento ir a entender que las piezas tienen otras lecturas y frente a esos peligros y ese animal endemoniado y maldito y ese animal que muere a manos del protector de la Virgen o que muere gracias a que la Virgen protege a quien lo mata también tiene otras lecturas y lecturas tan interesantes como las que Paolo Maccio nos va a dar en un emblema que es ciertamente interesante y fíjense cómo cambian las historias y aquí lo tenemos es un espacio interior una iglesia un caimán colgando en la parte alta y finalmente lo que viene a aludir aquí lo tenemos el templo aquí de la Virgen y aquí tenemos al caimán y al final lo que nos está diciendo el emblema 37 de Paolo Maccio es que el malvado asusta al malvado por lo cual esto que es malvado o maligno al final es protector de la Virgen entonces esas fauces que hasta ahora siempre se ven de otra manera también hay que verlas con cierto ánimo y cierto cariño hacia él porque finalmente está protegiendo el templo está protegiendo a sus moradores y está protegiendo a la señora de la casa nuestra señora de las angustias pero mirar la ermita nos lleva a mirar muchos lugares y por ejemplo el suelo en él destacan estas lápidas de mármol encargadas a Génova por el propio él encargaba Cádiz pero también encarga Génova y fíjense donde al final donde queda el donante en dos lápidas en el suelo donde contrasta la blancura del mármol italiano con el gris de la piedra insular la única referencia y del guía a esa promoción es su escudo en el suelo no lo olvidemos aquí está con su legítima mujer y eso nos lleva a mirar hacia adelante hemos caminado muy poco porque el espacio es pequeño aquí nos deberían iluminar dos bujías de origen habanero que va a traer en ese primer viaje y que nos iluminan este retablo este retablo que se lo encarga ya avanzado la década en 1500 la segunda década la primera década perdón de la segunda mitad del siglo XVIII se lo va a encargar a un escultor local a un retablista local que nos puede parecer sencillo pero como está estudiando Lorenzo Lima Alejandro Lorenzo Lima es un retablo que tiene mucho que decir para su momento y por su disposición y eso es muy interesante pero ¿cómo acercarnos a este retablo? estamos prácticamente sobre las tumbas de los donantes y vamos a ser respetuosos tenemos nos iluminan las lámparas cubanas que eso es muy interesante también hablar de Cuba el patrimonio cubano otro de los grandes desconocidos de los que Canarias puede decir tanto y lo que le propongo es ir en torno al retablo y lo que vamos a hacer es empezar por el cuadro de la Divina Pastora es muy interesante porque sabemos que él vivió en Cádiz como lo decíamos cuando era capitán de milicias y Cádiz es quien va a potenciar la iconografía de la Divina Pastora que les recuerdo es una iconografía que se aparece a Francisco de Sevilla no perdón Fray Isidoro de Sevilla en 1703 y que va a ser Cádiz el gran promotor de los capuchinos el gran promotor de esta iconografía que va a viajar a América y que tanta importancia tiene en América y el propio Marcos de Torre pide y sabemos que encarga una de estos cuadros un cuadro de la Divina Pastora lo encarga Cádiz y es ciertamente interesante porque tenía ese cuadro también en su casa un cuadro de la Divina Pastora aquí tenemos a Fray Isidoro de Sevilla quien vio la imagen entonces estamos hablando de imágenes milagrosas porque imágenes que se aparecen y que están hablando de verisimilitud que son así y al hablar de capuchinos y de promoción curiosamente uno de los que le corrige o da el visto bueno para la publicación del sermón es un capuchino en Cádiz ciertamente empiezan a cerrarse ideas esto nos va a llevar y hablamos de imágenes verdaderas nos va a llevar al otro cuadro del otro lado y en el otro lado lo que nos vamos a encontrar es un cuadro de la aparición de la Virgen de la Candelaria a los guanches a los aborígenes aunque se combinan varias apariciones en el momento al rey aborigen en el otro otro momento es cuando le van a tirar una piedra asustados y se le queda bloqueada al aborigen al guanche en este caso se le queda bloqueada la mano y es la aparición de la Virgen de la Candelaria en las playas a los aborígenes que van a potenciar su culto y van a demandar su protagonismo como dueños propietarios y son los únicos que pueden cargar la imagen y es muy interesante porque de esta obra también tenía otra con el mismo título en su casa Marcos de Torre la casa que es anexa a la ermita es un cuadro ciertamente interesante pero cuando hablamos de verisimilitud fíjense que interesante este concretamente porque además de decirnos que es verdadero el retrato también nos está diciendo que es del tamaño del original y eso es sumamente interesante no solamente quiere el retrato sino por el tamaño sabemos que la Virgen era así una Virgen que no se veía así para el siglo XVIII que se veía con sus aditamentos toda revestida con todos estos tejidos barrocos y formas barrocas pero aquí estamos llegando a un momento de exaltación vamos a ir un poco más rápido me interesa eso porque lo que está haciendo es comparando las dos pinturas y hablando de piezas cercanas familiares y protectoras porque son reales porque son tienen directa relación con milagros además la Virgen de Candelaria tiene toda una promoción para este momento mediados del siglo XVIII que es muy muy interesante vamos a es un momento de exaltación a esos orígenes a esas historias y además creemos que puede tener como dice Carlos Rodríguez Morales que puede tener incluso sus orígenes en el teatro que eso es muy interesante además esta Virgen de la Candelaria que ya habíamos dicho que nos recordaba a esta Inmaculada por las formas de pintar esta es una Inmaculada una Virgen de la Candelaria en un contexto Inmaculista perdón nos lleva nos lleva a proponer que es también a Nicolás de Medina el que el que ejecutó la Candelaria del retablo de de la ermita pero lo interesante es que no nos olvidemos de esta Candelaria con todas esas alegorías Inmaculistas porque también esa Inmaculada está hablando de que es un verdadero tamaño y es la forma como lo que no se ve lo que está debajo de los trajes barrocos pero es más si hablamos de la Inmaculada de esa relación con la Inmaculada y les traigo el sermón que se publica en Cádiz sobre la colocación de la Virgen de la Angustia su Vergaya quien lo lo escribe va a estar siempre haciendo alusiones a la Virgen y a la Virgen de las Angustias también como Inmaculada entonces está bebiendo de elementos comunes de la Candelaria como Inmaculada por supuesto pero de las Angustias también como Inmaculada y ahí hay una relación interesante que ha pasado desapercibida y nos vamos antes de llegar a la Virgen nos vamos a este pequeño panel que pensáramos que es la puerta del Sagrario pero que no existe el Sagrario el Sagrario parece que debía estar en la casa donde en el oratorio de la casa y este panel esta iconografía también tiene que ver con América tiene que ver con México y también tiene que ver con una imagen sagrada porque es este cuadro el de la piedad de la Ciudad de México que es un cuadro que además fue un encargo en Roma de un dominico pero que por las prisas tiene que traérselo sin acabar y que el cuadro el propio cuadro se va a acabar él mismo se va a terminar de pintar durante el viaje y cuando lo enseña lo va a enseñar terminado y por eso obra milagros o sea otra vez pieza milagrosa que hace milagros sobre sí mismo como el caso de las apariciones como el caso de las esculturas o sea son imágenes siempre que están cargadas no solamente de lo que representan sino en sí misma de milagros son piezas milagrosas ahora donde se encuentra esta pintura que de la que habla por ejemplo el Zodíaco Mariano pero también en la casa tenía otros cuadros hemos dicho que tenía en la capilla Candelaria y Divina Pastora y que también los tenía en su casa pero también en su casa tenía verdaderos retratos del Cristo de la Laguna que es el Cristo por antonomasia de la isla el Cristo más devoto de la isla incluso consiguiendo Portus es un Cristo que pierde su origen para potenciar lo milagroso o cuadros de la Virgen de la Luz otra iconografía que viene de Italia y del ámbito italiano que además se aparece también a una religiosa a una mujer y que acaba siendo potenciada por ese carácter milagroso de ver a la Virgen y de que es retratada como se ha visto entonces el verdadero retrato se potencia doblemente es el retrato de la Virgen pero la Virgen además se ha dejado retratar como tal y eran cuadros americanos lo dice la documentación mexicano y recuerden que la Virgen de la Luz tiene una proyección americana tremenda al igual que la Divina Pastora y ahí tenemos todas esas historias juntas que al final lo que nos hablan es de la importancia de la Virgen a la que vamos a Nuestra Señora de las Angustias esa Virgen que encarga en la Corte de México y que tenemos que abrir sus cristales para que nos la dejen ver y que nos tenemos que aproximar y verla desde múltiples puntos de vista no solamente desde la documentación lo querida que era para su donante que además alude él mismo alude y es muy interesante que costó 63 pesos y eso es carísimo en relación con pinturas algo tiene para haber costado tanto ha puesto mucho mucho empeño que nos habla siempre el sermón sobre los afligidos sobre la angustia de la Virgen y que nos habla de su belleza y piensen ustedes si seguimos a Friedberg que una imagen cuanto más bella es para promocionar un lugar esa belleza va a ser que atraiga más devotos es como un foco de atracción es el poder de las imágenes de Friedberg y nos interesa esa imagen porque es una imagen de una sola vara de apenas más de 80 centímetros unos pocos centímetros más construida tallada cabeza y manos todo el resto es para revestirse y antes de que piensen que a lo mejor las vestiduras eran lo que costaba tan caro o hacía que costara tan cara no las vestiduras están documentadas en otro lado y eran todavía más caras pero nos estamos encontrando una pieza pequeña y extremadamente cara una pieza que siempre hablan de ella con hermosura y eso es interesante también una pieza que además su donante adquiere esta ráfaga en Guatemala y el puñal la adquiere en Guatemala para aderecerla o sea es una virgen mexicana que su aderezo es guatemalteco nos habla de geografías de lugares de realidades de historia que además portaba un anillo de esmeraldas de campeche en su dedo por eso es un dedo que se ha deteriorado y recuerdo ahora una conferencia reciente magnífica de Gabriela Siracuzano hablando de eso de los desgastes de las manos y es una virgen que se ha aludido siempre como mexicana de gran belleza como les digo les insisto que tenía que ver mucho esa forma de trabajar el cabello tallado como lo están viendo ustedes esa forma del trabajo del tallado es muy interesante porque se ha relacionado con las formas de ser de las nuevas España o de cómo se vestían las mujeres en la nueva España o cómo se vestían ciertas mujeres en la nueva España pero que luego nos genera muchos conflictos y miren esa calidad y que nos recuerda por supuesto que nos recuerda vocaciones importantes como la portera como esta virgen de los jesuitas de la ciudad de México que es muy muy famosa está en sintonía pero hay diferencias hay diferencias aunque la virgen de San Felipe perdón del oratorio de los jesuitas es muy tiene otro cariz pero esa forma de vestir va a condicionar la virgen canaria el encargo de canaria pero las manos miren cómo son son manos de dedos entrecruzados y eso va a decir otra cosa la pieza canaria porque si la comparamos por ejemplo con esta virgen de Ita del Castillo que la encarga otra familia es muy interesante porque esa otra familia la va a encargar a Sevilla y estamos hablando de uno de los escultores o el escultor más destacado de la segunda mitad del siglo XVIII en Sevilla pero fíjense que hay muchas similitudes pero también hay ciertas diferencias y es que nuestra virgen es anterior a la de Ita del Castillo y esas manos tienen mucho que decir en esta relación una relación que además encontramos más que en Sevilla que es más dada a la colocación de las manos en este sentido entre los dedos entrecruzados las vamos a encontrar en Génova y hice una maldad con unos colegas muy doctos en arte genovés en arte genovés en Cádiz y de presentarles la virgen americana y decían que les recordaba totalmente a los genovés y es que de cierta manera hay esa relación se aleja en parte de los andaluz y está muy cerca más cerca de los genovés en Cádiz que es un puerto de referencia y es un puerto para el XVIII de enclave de artistas genoveses pero mirando y hablando de aquellos referentes a los que me aludía anteriormente al principio a Paula Muez y a Mercedes Murguía recordaba sus enseñanzas o lo que aprendí con ellas durante escuchar a una y dirigir a otra o codirigir a otra y como me iba ilustrando y aquí encontré me llama mucho la atención como la pieza canaria tenía mucho que ver con lo que hablaban ellos sobre gestualidad y eso es un campo que está todavía por explotar y que ellas son los referentes y aquí me debo a ellas sobre todo para ello es fundamental entender a Lebrun a Charles Lebrun a sus conferencias y a la publicación Charles Lebrun está constantemente está estudiando la gestualidad y la gestualidad sobre todo en el rostro y cómo debe ser el rostro estamos hablando de un pintor de primerísima fila en el ámbito francés que es muy conocido que tiene una influencia en Italia muy importante que ya alude Paula Muez y que a través de Italia posiblemente o también de las múltiples publicaciones republicaciones de sus conferencias y de las láminas que ilustra va a difundirse a nivel de los centros productores artísticos y esos centros además Lebrun va a trabajar las 21 pasiones del alma y todo en el rostro y de una pasión deriva otra y se va entremezclando y a veces son sutiles y oponen los carácteres amables de una parte con lo que se podrían ser negativas de otra y ahí vamos a encontrar por ejemplo la tristeza que nos interesa a nosotros que es la que hablaba anteriormente y que está muy abocada aquí a nuestra Virgen además también tenemos las relaciones de cómo establece Lebrun y cómo se concluye y eso también nos interesa porque lo que vamos a hacer entender que toda la difusión de sus modelos de sus referencias a través de láminas va a llegar a América pero como dice Paula Muez va a llegar a América no a lo mejor copiando a Lebrun directamente aunque sí sabemos que Cabrera como ya lo demuestra o Ibarra lo tiene de referencia más Cabrera incluso copia láminas de Lebrun pero nos interesa que lo que establece Paula Muez porque lo que a ella más le seduce es el hecho de que este es el Lebrun más que llegar directamente llega en sintonía con los repertorios grabados ¿no? y las fuentes otras fuentes y es un proceso teórico que tiene más que ver además de que con un pintor con un grupo de pintores entonces quizás como dentro de la academia mexicana que ella trabajó tan genialmente en el arte maestra ¿no? y fíjense como artistas que trabaja Paula mexicanos como José de Ibarra aquí lo tenemos o un escultor poblano como también está mirando a Lebrun en cierta manera este juego de fotografías me parece muy ilustrativo con el referente o estas otras significaciones porque miren a Miguel Cabrera hablando del amor el amor simple y ahí tiene el amor simple de todas estas imágenes en Cabrera pero nos interesa el de la tristeza y el ánimo de varios personajes que vamos a encontrar en la pintura nuevo hispana y ese ánimo esa tristeza aparece en la pintura pero también aparece en la escultura en este caso la escultura de nuestra Virgen pero decíamos que es tan importante la forma de construir el construir la imagen una imagen de candelero que todo tiene que ser condensado en cabezas y manos y entender el contexto que va a ser vestido esas manos tienen que ser muy muy poderosas y estas son las manos de la Virgen de las Angustias y esas manos también tienen todo un proceso y un proceso de interpretación como nos marca tanto Paula como Mercedes Murguía y que nos hablan y que nos explican y nos dicen cosas y que nos ayudan a interpretarlas como el ploro pero también como en el sentido de de la de la como del de la de la importancia de condensar en un movimiento que no es este sino la colocación entre una palma y el puño como nos está diciendo también que está afirmando está diciéndonos otras cosas y esas cosas es la aceptación también ¿no? a través del gesto de la cara y la combinación con las manos además el ploro ¿no? el implorar por supuesto pero también el cabello y el cabello no está tan cercano de los modelos que estaban vistiendo las mujeres en la corte de México en medio del siglo XVIII lo estamos viendo en Lebrun y es el Lebrun que por ejemplo tiene los secos en Cabrera y aquí vemos perfectamente esas decoraciones y esas formas que no son de la vida novo hispana sino son de las formas lebrunianas y vamos a ir acabando y me interesa ir acabando de una manera de contextualizar porque estamos hablando de esas ideas de como lo indiano y eso indiano en una región tan proclive al viaje y a América ¿cómo? ¿por qué se hace tan especial si todo ese God es tan americano? pues les presento por ejemplo la Capilla de los Dolores la Capilla de los Dolores es y vamos a ir acabando llegados a este punto y sin abandonar aún el recinto no los dejo salir del templo volvemos a preguntarnos por aquello sobre lo que hemos puesto nuevas lecturas y que finalmente nos lleva a retomar la adjudicada alusión desde el título todo en esta ermita de las angustias hace de ella un singular espacio de fuerte impronta indiana que a modo de una suerte de jardín desgajado una hijuela representa a aquel del que toma sus componentes en relación con lo anterior y siguiendo Alcalá la mirada de conjunto de este microcosmo indiano-isleño o islaño-indiano y los cuestionamientos que sugiere al igual que las citas geográficas evocadas Campeche Puebla La Habana explícitamente nos conllevan a reflexionar sobre el lugar que ocupa la ermita y ese lugar vamos a interrelacionarlo con tres ermitas que se están construyendo al momento y en este caso las vamos a hacer y tienen origen en elementos del comercio indiano por ejemplo la ermita de Gabriel de Hurtado de Mendoza que es una familia de los Hurtados de Mendoza él es un comerciante americano que está enraizado o que quiere noblecerse tiene encapilla en el convento franciscano de la ciudad de la localidad de Icot y es muy interesante porque al final acaban saliéndose de esa capilla y van a construir esta gran capilla anexa al convento una capilla que él deja estipulada que se construya y que se la pide a los herederos pero fíjense hasta la imagen titular que es con la que comparábamos la nuestra es una pieza sevillana y todo el repertorio ornamental que puede estar relacionado en cierto elemento con aquello tan sencillo del retablo pero aquí todo es una alegoría a la virgen pero también es una alegoría a la propia casa los Hurtados de Mendoza los Hurtados de Mendoza lo que van a intentar es ennoblecerse pero pronto y van a utilizar la imagen de la ermita también como para potenciar su realidad social es más si hablamos que la imagen de Torres estaba en su escudo en la tumba que al final acabas pisando en este caso ellos tenían incluso en el arco principal de la ermita de la capilla tenían su escudo de armas que lo sabemos por la documentación y tenían además es muy interesante porque están hasta los herederos de Gabriel de Hurtado están presentes nosotros no tenemos cuadro de nuestro promotor no hubo nunca cuadro de nuestro promotor aquí están presentes y en la capilla mayor y esos cuadros tienen también mucho que decir por toda la maquinaria de la que están envueltos y americano además esa ermita solo tiene una imagen de Santo Domingo que es derivado de un cambio por otra escultura también hispanoamericana pero que no es por lo americano no está ahí por lo americano está ahí por la onomástica de un familiar y los Hurtados de Mendoza que tanto se enriquecieron es interesante por supuesto que tenían una guadalupana pero curiosamente no la tenían en la capilla la tenían en la casa en un dormitorio de la casa familiar la misma casa que también acabó quemándose y acabó la virgen en la ermita en la capilla pero no hay esa esencia americana eso se ha diluido ellos están ennobleciéndose quieren ser la aristocracia fundamental otra ermita es la de la nuestra señora de los afligidos es anterior muy estudiada por Juan Gómez Luis Rabelo un investigador local fallecido lamentablemente fallecido que nos enseñó tanto tantísimo y a los que tan agradecidos siempre estaré y sabemos que fue un capitán quien la la formó es un capitán que en 1717 perdón en 1717 por devoción a la virgen quiere construir al lado del calvario en una salida del pueblo quiere construir una ermita a nuestra señora de la soledad otra imagen de la soledad de la virgen estamos hablando de lo que decíamos al principio de esa geografía mariana devocional que también Juan Gómez Luis Rabelo establece y curiosamente se construye y de ese pasado nuevo hispano que pudo tener o pasado americano no se conserva nada porque aunque hoy tiene un titular como vemos este maravilloso Cristo del Calvario al que le tengo yo muchísima devoción y muchísimo cariño igual que a su cofradía es cubano es un Cristo de 1720 pero no es originario de la ermita viene en 1870 llega a la ermita para por solicitud y llega desde la parroquia donde había sido enviado por otro de los indianos o otro de los hijos de Icot que vivía en La Habana y la última ermita y más cercana eso sí es la ermita del tránsito la ermita del tránsito fue construida en 1766 y se la debemos al hermano del propio Marcos de Torres a Domingo de Torres y a su esposa Domingo de Torres sabemos que está también viajando a América y Domingo de Torres y Borges que es el otro apellido fue alcalde real ordinario de Icot al Guasil Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada nada más y nada menos y viajó a América y fue muy devoto también de la Virgen de las Angustias pero esta ermita siempre se ha mantenido en el ámbito particular y es una ermita que dentro bebe mucho de las angustias lógicamente están relacionadas y sabemos que para ella trajo cálices de plata que ahora veremos uno no tenemos claro si la imagen titular es americana que utiliza ciertos recursos que tiene un cuadro de Berrueco de José Berrueco perfectamente documentado otros en la casa pero que ese carácter de lo privativo aquí tienen el cáliz aquí encontramos el cáliz que iban a estar en la exposición y lamentablemente no puede ser cáliz de los dos de Puebla que son gemelos son del mismo encargo para los dos ermitas las angustias y el tránsito otra geografía mariana en el eso y pero que es que nos cierra y vamos a ir concluyendo y nos cierra totalmente se nos cierra la parte hispanoamericana porque ese carácter al final lo que va a hacer es evitar la promoción de lo americano ese carácter privado íntimo y seguimos el ermita porque estamos pensando en esas otras ermitas viendo nuestra ermita y viendo lo americano de nuestra ermita y me encarrilo para concluir como hemos visto con la comparación planteada entre templos lo explícitamente indiano sigue marcando la diferencia del espacio que estamos pronto ahora y así abandonar pero antes y como parte de la propuesta que hemos seguido de Alcalá Luis Salén Alcalá nuestro referente también aceptamos su sugerencia de pensar en los cambios y ausencia lo que nos hace girarnos una vez más hacia nuestro amigo el caimán pese a los detallados listados que dejó de su puña y letra Marcos de Torres sobre todo aquello que tuvo que ver con la ermita y sus tierras y sus procesiones nos percatamos en este momento que faltan referencias al caimán aunque ello no debe ser concluyente dicha ausencia quizás tenga explicación en el hecho de ser una posible donación posterior por lo que igualmente está en sintonía con los intereses de Núñez Méndez del Saris Núñez en su búsqueda relativa a la integración sin desatender las múltiples temporalidades que pueden convivir en un espacio puede llegar más tarde pero está en sintonía perfecto con lo que está diciendo la ermita el caimán América es así que ahora cuando siguiendo a Portus hemos dado un mayor peso al sermón del cura de la parroquia y tras los milagros relatados especialmente aquel que tiene que ver con que la virgen cae al río la caja y que la salva el propietario y que no está ni siquiera mojada ahí hay una intercesión divina eso al final y como dice Taylor tiene su reflejo en los evangelios porque se están apropiando del éxito de los evangelios y tiene su reflejo en el apocalipsis otra vez más como hablamos de la inmaculada con la candelaria ahora el sermón habla también del apocalipsis pero el apocalipsis con el dragón atacando a la virgen en el propio sermón el dragón atacando a la virgen y dice el sermón hablando del dragón y recuerden que dragón es también draco y los los cocodrilos se relacionan también con los dragones y dice el apocalipsis y retomada por el propio sermón a la virgen de las angustias la persigue a trazas de sumergirla introduciéndola a un río que rápido la absorbería y así mismo se libera de este ahogo porque hay luego quien la acuda este paralelismo nos lleva a lo señalado por taylor como les he dicho en sus profundos análisis de las relaciones entre las imágenes nuevo hispanas como hacedoras de milagros y lo descrito en los evangelios por supuesto así además de validar la sacralidad de la talla que eso es muy importante porque se está cargando de sacralidad el hecho de que Cristo intercediera por su mano o por mano del dueño le da un plus a la imagen y por lo tanto también su deseado destino isleño porque hay una aceptación de ese camino porque no le pasa nada no sufre daño está cumpliendo con su camino y es ese deseo final de llegar a la isla y derropar a sus isleños aquellos de los que hablaba anteriormente pero si seguimos a Luisalén Alcalá también hay otras ausencias y las ausencias de los navíos y los navíos es algo también frecuente con las imágenes que tienen que ver con el mar aquí les presento la ermita de San Telmo en las palmas de Gran Canaria pero en el roque cerca de Garachico cerca de la localidad de donde estamos en Icot también vinculado con el mar miren esta pequeña ermita que es San Roque y miren cómo está también el mar o en este caso interesantísimo también vinculado con los marineros con San Telmo y cómo está el barco un barco maravilloso maravilloso procesional que en donde se coloca la escultura estamos en Santa Cruz de la Palma una ciudad que mira el mar y que mira siempre América pero sigamos porque voy concluyendo Susana cuando hablamos de todos estos elementos de Caimán y hablamos también de navíos de esos navíos nos lleva a plantearnos como un referente posterior y los navíos también son posteriores por lo cual hay un éxito de esos navíos pero también nos plantea la idea de Kuz Kramer o sea de Cámara de Maravilla algo que Clara Bargelini ya ha estudiado para el caso de los chavos y que Elsa el Saris Méndez habla pero en el ámbito religioso lo que me interesa de todo ello es como esta Cámara de Maravillas habla de geografía habla como la propia iglesia en la que estamos en la que vamos a estar a punto de salir habla de geografías habla de las cosas naturales que tiene que tener una Cámara de Maravillas o sea el Caimán pero de lo artificial y también habla de elementos ricos elementos variados del coleccionismo que ha viajado todo eso lo cumple la ermita como estos ejemplos que estamos viendo pero también habla de la aceptación de la aceptación de ese pueblo para el que fue rendida la ermita por su donante y ahora que llama la campana misa es cuando nos dirigimos hacia su puerta y cuando dirigimos hacia su puerta leemos el cuadro de la guadalupana lo encontramos de nuevo pero ahora la virgen la iconografía de América y el reflejo de la propia América se relaciona con el espacio y nos está hablando de otra realidad y es un cuadro que sabemos estaba colocado desde origen encima de la puerta y cuando atendemos a la puerta y eso es muy importante y atendemos las imágenes que nos forman las obras con los espacios entendemos que esa puerta es otra imagen una imagen en relación con América y que lo que al final nos está enseñando es el océano el océano que separa pero que igual nos une entre América y Canarias y que nos protege muchísimas gracias hola Pablo aquí seguimos ¿cómo estás? preciosa tu ponencia sé que me dilaté un poquito pero tenía tiempo oye bueno preciosa tu ponencia la verdad como siempre muy interesante aquí tenemos una pregunta de Francisco Montes que dice quisiera preguntarle si no ha descartado la posible procedencia italiana de la imagen de la dolorosa adquirida en México Francisco Montes es otro de esos historiadores que está rompiendo los esquemas tradicionales y que está mirando a las colecciones que está mirando de otra forma efectivamente tiene mucho de italiana la pieza por supuesto que tiene mucho de italiana quizás vamos a pensar o estamos pensando los dos doctor en esa conferencia de Luis Elena Alcalá sobre los viajes de las imágenes que pueda ser italiana pero es que la documentación alude directamente y por eso esa defensa de la gestualidad y de contextualizarla en su momento alude perfectamente a que la mandó a fabricar en la corte de México no descarto que pueda ser italiana por supuesto trabajo Génova mucho como vieron en el artículo al principio sobre la escultura poblana en Génova ahora voy estoy trabajando la escultura genovesa en Puebla y en México puede serlo puede serlo y habrá que hacer estudios científicos pero los que hasta ahora se han realizado no demuestran que sea de origen americano origen genovés lo que sí puede ser es un encargo es profeso algún escultor que todavía no conocemos y algún pintor sobrateado algún pintor muy cercano a las órbitas más importantes de la plástica que tenga que decir mucho y es que como dice Luis Hernán Alcalá esos viajes eran más cortos eran más distancias pero eran más cortos que es algo de lo que también habla Gruszynski como usted sabe doctor buena muy buena pregunta muchísimas gracias y me hace volver a no descartar ese pensamiento que ya dije yo no pero por si usted lo presiente vamos a le doy toda la fe no se te oye Susana ahí estoy perdón a mí me me intriga mucho el caimán este caimán que yo no sabía que que era también alegoría a los evangelios y que era una figura protectora de la virgen no no a ver ahora se va en este caso lo vamos transformando por las lecturas de la emblemática de macho eso es muy interesante porque hasta ahora no se veía solo se veía la historia las leyendas además las leyendas las mismas leyendas las comparten muchos caimanes a lo largo de toda España pero además habían otros caimanes en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Telde también en el Ralejo habían otros caimanes colgados hablan de tradición pero también es que vencer el dragón es también alcanzar el objetivo americano y para vencerlo está la protección divina pero es que al final las lecturas son tan variadas que lo que es atroz esa atrocidad al final está protegiendo como bien dice a la virgen y es muy interesante porque es de los que se conservan y doña Mari Carmen que la tenemos en pantalla a la que la debo tanto decía es que nos asustaba tanto desde pequeños le digo así seríais de malitas y además ahora la estudio yo como reliquia el hecho de que se conserve también habla de conservar lo americano y de darle esas lecturas el caimán va a ser una de las piezas de la exposición del Museo del Prado pero tú nos decías en alguna conversación que tuvimos también que el caimán se refería a África en un principio sí el caimán estaba vinculado con el Nilo con los que los caimanes estamos aquí en una serie como de los caimanes y dragones por lo que exactamente pero América es finalmente como aludíamos la doctora Cayeros y yo América se va quedando con la iconografía del Nilo ya ok y del Nilo como África pues sí bueno yo quisiera no veo otras preguntas veo muchos agradecimientos de Francisco Javier Lara Bayón de Francisco Montes de Pilar Forero de quien más aquí espérame un segundo en Facebook de Ceci Hoop que dice ¿dónde puede encontrar material de gestualidad? Lebrun y mencionaste otra persona en ese tema le recomiendo por supuesto los textos de Paula Muez para el caso hispanoamericano y la tesis de Mercedes Murguía Meca que lo pueden encontrar en los fondos de la UNAM Mercedes Murguía Meca Murguía Meca ok lo voy a poner aquí Pablo bueno no agradecí y debí haber agradecido al principio a la UNAM que también es mi alma mater a la UNAM España Andrés Ordóñez y Diego Celorio muchísimas gracias por su apoyo en este ciclo de conferencias crónicas de una nueva vida y también que quisiera invitarlos a la última a la última a la clausura del ciclo de crónicas de una nueva vida con el que se llama la nueva España en la mundialización ibérica la experiencia del mestizo Diego Muñoz Camargo por Serge Gruszinski que va a ser transmitida el 3 de diciembre entonces bueno los esperamos también el 3 de diciembre en este ciclo de conferencias como actividades complementarias al otoño novohispano en Casa de México las exposiciones Plus Ultra la platería religiosa bueno lo propio en lo común en la platería religiosa de la nueva España y biombos y castas de arte profano en la nueva España Pablo algún comentario final que quieras hacer a tu simplemente agradecerles como siempre hacerme sentir en mi casa en este caso más que nunca pero agradecer que nos dejen estos espacios para hacer estos juegos y hacerles otras lecturas a los tirar de nuestros referentes que tenemos grandes investigadores tanto españoles como hispanoamericanos y estadounidenses que están dando tantas claves que cuando regresas como yo de indiano y llegas a la ermita la lees de otra manera y creo que esas lecturas son muy ricas de conjugar con esa tradición del dato del estilo de las calidades creo que hacen buena mancuerna y que dan verdaderamente referencia para esas formas de ver diferentes que yo espero que disfruten los propios icodenses y más aún la gente de las angustias de la ermita de las angustias y que presuman de su templo como un reducto de américa porque al final toda la ermita se mantuvo con esa esencia americana que sus propios habitantes asumieron y que han mantenido hasta hoy en día como el propio caimán pues sí claro y otra otra otro comentario nada más así rápido ya para irnos es que me esta virgen de la candelaria parece hindú parece una diosa de india claro porque estás viéndola a través de una pintura pero la por ejemplo la propia virgen de la candelaria tiene toda una tradición y tiene toda una cantidad de lecturas que está renovando Carlos Rodríguez Morales con verdaderamente muy suculentas historias y muy suculentas referencias y es una imagen que frente a la conquista siempre militar sabemos que es una imagen ahora que encargaron los aborígenes antes mismo que la conquista de la propia isla militar wow ok y es una imagen de paz y es una imagen que reclaman porque además los aborígenes después declaran que ellos son los portadores de la virgen y es una iconografía que América le debe muchísimo a la candelaria por esta candelaria o sea es muy interesante todos estos ejercicios reclamemos el patrimonio español miremoslo de otra manera compartamos con los colegas Francisco Monte es ya una persona consagrada pero muchos jóvenes que piensan que el arte siempre es de una forma y son tantas las aristas por las que ver y tan ricas en todos esos contenidos sí por supuesto pues muchas gracias aquí tengo a Mónica Ruiz Trilleros que la conociste es la restauradora de las piezas de plata que nos ayudó a limpiarlas con una paciencia impresionante a Valeria Ramírez que te agradece mucho a Marcela Varona y a y ya entonces espérame un segundo perdón quité el audio porque porque había está el anuncio de que cerramos en 15 minutos pero bueno aquí hay un último mensaje que dice de Francisco Montes espero visitaros pronto cuando la pandemia nos deje entonces bueno espero que que vengan pronto Casa de México nuestra casa es su casa de todos españoles y mexicanos y si hay estos estudios que nos permiten profundizar en nuestro patrimonio compartido pues qué mejor que analizarlos verlos y hacer ese tipo de diálogos de conferencias un poco para que vayamos entendiendo cómo estas imágenes viajan y estas iconografías viajan y de dónde vienen y las técnicas que son increíbles que los cristos de caña y las esculturas de bulto este cristo horroroso que tenemos aquí en exhibición está precioso pero es es muy fuerte son muy fuertes esas imágenes para mí pero bueno te agradezco muchísimo como siempre Pablo para ustedes muchísimas gracias para mí siempre es un placer colaborar con ustedes bueno pues aquí los esperamos y buenas noches gracias a todos por escucharnos cuídense mucho queda poco sí esperemos gracias buenas noches